Este sábado, 9 de septiembre, 4 de la tarde, y amor intercultural, contagiando con la música del momento. Sábado, 9 de septiembre, uniendo a tres países, Ecuador, Perú y Bolivia. Bukawaikos con Fusión Roj Andino. Vuelvo, vuelvo a quedarme, acá donde partí, la que me vio nacer, mi Otavalo. Bukawaikos, junto a ellos, Ñanawi. Joquivas. Kamari. Sarumi. Además, los mejores exponentes de la música nacional del momento. Fidel, los dueños del swing. Nelson Van Orquesta. Son de Candelas. Decisión Latinos. Tropicongo, de Sergio Morales. Y lo mejor, en electro, con DJ Luciana Mejía. Luciana Mejía. Sábado, 9 de septiembre, 4 de la tarde, lugar, parqueadero Alimicui, junto a la Plaza Los Ponchos. Sábado, 9 de septiembre, 5 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 de